¿Usted no sabe quién soy yo? Él es Néstor Iván Páez, un joven que milita en el MIRA y es candidato a la Asamblea Departamental con el número 54. Néstor Iván, ¿qué tal? Contémosle a la gente, ¿quién es usted? Bueno, soy un joven de 30 años de edad, nacido en la ciudad de Armenia. Toda mi vida he vivido en el barrio Vigaliliana. Soy administrador público, recién egresado de la Escuela Superior de Administración Pública y con 12 años de experiencia en el movimiento MIRA, trabajando con la gente, trabajo social, trabajo comunitario y con muchas ganas de seguir trabajando. ¿Usted ingresó a los 18 años al MIRA? Sí, señor, ingresé como voluntario. Sí, sí. ¿Por qué ingresó al MIRA? ¿Qué vio en el MIRA que dijo, por aquí es mi actividad ideológica, religiosa y política? Porque vi el trabajo social que se realizaba dentro del movimiento, cómo se ayudaba a la gente, las jornadas sociales que se hacían en todos los barrios de Armenia. ¿Cómo es eso? Se visitan los barrios y se lleva jornadas de juegos para los niños, de peluquería, de manicure, de hacer actividades con la gente, que la gente se sienta atendida, se sienta querida, se sienta importante. Y eso fue lo que me cautivó, ese trabajo social y ese poder ayudar a la comunidad. ¿Qué le está proponiendo usted a la gente del Departamento del Quindío, en total, de todos los municipios, para que lo elijan diputado del MIRA en la Asamblea Departamental del Quindío? Pues, Miguel Ángel, tenemos varias propuestas en el tema, por ejemplo, de la niñez. Queremos proponer que se cree una red departamental para la prevención del abuso sexual infantil y el turismo sexual infantil. Es una problemática que cada día crece en el departamento y pensamos que es la hora de que se articule el sector público con el privado y crear campañas pedagógicas, crear programas de prevención para que protejamos a nuestros niños. ¿Cómo funcionaría esa red? Pues, esa red es sobre todo campañas pedagógicas, desarrollar programas de prevención. Por ejemplo, como la imagino yo, que articule el sector público, la gobernación departamental, con el sector privado, agencias de viaje, hoteles, para que se creen esas campañas de prevención y de educación, que la gente sepa qué es el abuso sexual, cómo se da, cuáles son sus formas y así todos podamos prevenir. Ese es un tema. ¿Cuál es el otro tema? Usted me habló de varios, que hablemos por lo menos de otro más, que usted va a llevar a la Asamblea Departamental. Sí, señor. Pues, uno que nos parece muy importante es trabajar por los jóvenes. Vemos cómo el departamento del Quindío ocupa los primeros lugares en el país en consumo de sustancias psicoactivas, en suicidio. Por eso pensamos que hay que volver la mirada a los jóvenes, brindarles en qué ocupar su tiempo libre. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Comentar más las escuelas deportivas, escuelas de arte, adecuación de escenarios deportivos para diferentes disciplinas. Porque no es solamente el fútbol, no es solamente el baloncesto. Hay una tendencia que está creciendo ahora, que son los deportes extremos. Entonces, proponemos también que haya más escenarios aptos para practicar estas diferentes disciplinas y que así los jóvenes tengan que ocupar su tiempo libre. Se le acabó el tiempo, señor. Por favor, dígale a la gente que vote por usted. Bueno, los invito a todos a que nos apoyen este 25 de octubre, marcando el número 54 en el tarjetón de asamblea por el Movimiento Mira, para que nos den la oportunidad de seguir trabajando por el Quindío, seguir trabajando por los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores y cada día tener un mejor bienestar para todos. Usted ya sabe quién es él, Néstor Iván Páez del Mira. Néstor Iván Páez del Mira.